El Jardín Batugasa es un programa que lanzamos ahora a mediados de enero porque apenas iniciamos la gestión, visualizamos que teníamos cupos en algunas salitas de los 17 jardines municipales, tanto en salita de 1, 2 y 3. Entonces, lo que hicimos fue plantear diferentes puntos de la ciudad cercanos a donde tenemos insertos los jardines municipales para ir a hablar con los vecinos y las vecinas y comentarles que tenían la posibilidad de inscribir a sus niños y niñas en los jardines municipales. Nosotros tenemos funcionando turno mañana y turno tarde, por la mañana de 8 a 2 y media y por la tarde de 2 y media a 5 y media. Esos son los horarios que tenemos hoy en día y por ahora lo mantendríamos de esa forma. ¿Y en cuanto a las matrículas, cómo se encuentran? Estuvimos aumentando bastante la matrícula a partir de que inició el programa. Nosotros podemos recibir aproximadamente un total de 2.000 niños y niñas en el total de los 17 jardines municipales. Hay algunos barrios que están completos y que incluso ya estamos anotando en lista de espera. Eso es importante porque nosotros lo que hacemos es mantener la inscripción abierta todo el año. Así que en cualquier momento del año las familias se pueden acercar porque puede ocurrir que por alguna situación algún niño o una niña se cambie de jardín en el transcurso del año.